Para este curso las herramientas que vamos a utilizar van a ser las mínimas. Yo no quiero que instales nada en tu computadora ni que tengas que descargar ningún programa en específico. Por eso es que voy a utilizar la plataforma ColdPen. ColdPen es una plataforma en línea que te permite tener las tres herramientas de HTML5 en el mismo lugar sin necesidad de instalar absolutamente nada. Entonces la página si lo podemos buscar en Google es ColdPen y el resultado es el primero. Entonces escogemos el primer resultado de la búsqueda y esta es la página oficial de ColdPen. ColdPen te va a permitir escribir HTML, CSS y JavaScript en un intérprete que te va a dar el resultado de lo que tú estás escribiendo en estas tres herramientas. También es un escaparate. Puedes ver un montón de cosas que hace la comunidad con solo JavaScript, HTML y CSS y hay cosas, créeme, muy, muy espectaculares. Lo más padre es que es open source o free software que básicamente tú puedes inspirarte y replicar alguna animación o algún diseño que te guste de ColdPen en tus propios proyectos. Entonces esta es la herramienta, la única herramienta que vamos a utilizar para hacer el código. La segunda herramienta que vamos a utilizar principalmente para el diseño es una página de edición de SVGs o de SVG que se llama method.ac. Entonces esta dirección tú puedes encontrar la herramienta que es un editor de vectores. Si le das clic encima del editor aquí está la herramienta que vamos a utilizar en este curso para crear un SVG. Con estas dos herramientas es suficiente y es todo lo que tú necesitas para tomar este curso. No necesitas instalar nada en tu computadora ni hacer ningún tipo de descarga. Gracias.